Tu La historia de un amor Que no fue nada Tu Intensamente Tu Como te Tu cuerpo Mi Dios Tu Mi oculta Mi virtud Un golpe De pasión Amor De madrugada No existe un lazo Entre tú Y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tu La misma de ayer La incondicional La que no espera La que no espera La 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 misma de ayer La que no supe No se No se Quiere No se No se No se Quiere La misma de ayer La misma de ayer La que no subiaba La misma de ayer 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 Venga, venga, los dos nos vamos a tomar un ubicatex. Yo me expelo y les dejo con Luis Miguel cantando para ustedes. Luis Miguel cantando para ustedes. Tienes el beso más fiel del planeta, robándome el corazón que se muere de amor. Alguien como tú, que me quiera. Alguien como tú, en mi hoguera. Alguien como tú, la que siempre esperaba yo. Yo me quiero. Alguien como tú, compañera. Alguien como tú, sin barreras. Alguien como tú, la que nunca dice adiós. Nada tenía hasta ayer, solo sombras en la pared. Nada tenía entre el cielo y la arena. Siento que todo cambió. Llega a mi mundo el amor. Creo que el viento sopló finalmente. Alguien como tú, al fin. Alguien como tú, que me quiera. Alguien como tú, en mi hoguera. Alguien como tú, compañera. Alguien como tú, compañera. Alguien como tú, sin barreras. Alguien como tú, en mi hoguera. Lo que siempre dice adiós. ¡Oh, oh, oh! Que me quiera alguien como tú En mi hoguera Alguien como tú La que siempre he esperado ¡Oh, oh, oh! Alguien como tú Compañera Alguien como tú Sin barreras Alguien como tú La que nunca dice adiós Alguien como tú Que me quiera Alguien como tú Que me quiera alguien como tú La que siempre esperaré yo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!